Hola a todos, vamos a dar inicio a este evento. Mi nombre es Alison Quesada y les estaré acompañando el día de hoy con el protocolo y ayudando a facilitarles lo que ustedes necesiten. Primeramente vamos a realizar un cordial saludo a la señora directora Angélica Vega de la Escuela de Administración Pública, al señor decano, el doctor Leonardo Castellón, a los compañeros que nos acompañan de INNOAB, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica, a las personas participantes, representantes de organizaciones aliadas y a las personas que nos miran por medio de la transmisión en vivo vía Facebook Live. El Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica les da la bienvenida a la presentación de la plataforma todosloscontratos.cl, una iniciativa que como objetivo tiene promover la disposición oportuna de datos de contrataciones, facilitar la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana en las organizaciones públicas, así como promover la inclusión de los recursos de contratación administrativa de forma responsable. TodosLosContratos.cr es una plataforma que agrupa, analiza y evalúa los datos de las contrataciones alojadas en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOB. Este espacio se pone a disposición con el fin de promover la vigilancia, prevenir la corrupción y la mejora de los procesos de contratación administrativa. A continuación, le cedo la palabra a la directora de la Escuela de Administración Pública, Angélica Vega, para que nos dirija un saludo. Buenos días a todos y todas las personas que me siguen, si me escucho bien. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy atentos al lanzamiento de esta página. Yo quisiera referirme muy brevemente al rol del laboratorio, que es una instancia de la Universidad de Costa Rica que se gesta desde la Escuela de Administración Pública, con la finalidad de promover espacios y promover procesos en la toma de decisión de las instituciones. Hola, sí, bueno, espero que este sea el único incidente del audio. Volviendo al tema, las disculpas del caso. El Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública en la Universidad de Costa Rica es una instancia que pertenece a la Escuela de Administración Pública y tiene como objetivo principalmente mejorar la relación entre las personas ciudadanas y las instancias de la Administración Pública. De ahí que tiene tres grandes áreas. Innovación social, que es la que se enfoca en el mejoramiento de las capacidades ciudadanas para la participación en las actividades como sociedad civil. La innovación de servicios públicos, que es el equipo que trabaja en la mejora de procesos, procedimientos y trámites en muchas instituciones del sector público. Y el área de datos, a la cual pertenece este proyecto, que es el área que tiene como bandera el uso de los datos para la toma de decisiones y la toma de decisiones de política pública basada en evidencia. De esta manera, es importante y consideramos de mucha importancia reformar procesos y políticas a partir de la evidencia y la experimentación. Entonces, para el laboratorio, la presentación de esta página cumple uno de los objetivos que se atrasaron hace tres años, que es abrir datos para la ciudadanía y para las personas funcionarias públicas que les permitan tomar decisiones considerando datos de una manera imparcial. Como ustedes lo saben, la Universidad de Costa Rica es una instancia que trata en la mayoría de lo posible de brindar posiciones lo más imparciales y si no son imparciales, por lo menos diversas, de tal manera que se veía representada la mayor parte de la población costarricense. De esta manera, lo que buscamos con la página de todos los contratos es precisamente esto, poner a disposición de las personas ciudadanas, de las instituciones públicas, de organizaciones internacionales también, los datos del sistema de compras para que mejoren las decisiones y las políticas públicas se puedan tomar con base en evidencia. Yo agradezco totalmente a las personas que han impulsado este proyecto bajo el liderazgo del profesor Jorge Humana y sobre todo a los muchachos y las muchachas del laboratorio quienes de manera voluntaria hacen este trabajo que es de altísima calidad. De antemano, muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora directora. A continuación, le daré la palabra al profesor Jorge Humana, quien lidera esta iniciativa. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Sí. Ok, súper. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos y todas a los que nos están acompañando acá y a los que nos están viendo por medio de redes sociales. La iniciativa de todos los contratos, cuyo producto final es la plataforma que vamos a ver ahorita, tiene un proceso un poco más amplio que ha venido a apoyar el trabajo del equipo de datos para el desarrollo del laboratorio en materia de uso y aprovechamiento. Lo primero que quiero mencionar es que esta no es una iniciativa que hemos desarrollado solos, sino que es una iniciativa que hemos trabajado con dos aliados nacionales e internacionales. Inicialmente, IBUS, que es una organización internacional que desarrolla procesos que tienen que ver con derechos humanos y cómo en la era digital podemos promover y mejorar esos derechos. Y por el otro lado, PODER, que es una organización de sociedad civil con base en México que ha venido a impulsar procesos de democratización a partir del uso de la información y de procesos que tienen que ver con la incidencia en temas de política pública. PODER ha desarrollado procesos como todos los contratos .mx, que es la primera versión de esta iniciativa, y que su segunda versión estamos desarrollando aquí en Costa Rica. Y por otra parte, ha desarrollado otros procesos que tienen un poco más de incidencia ciudadana. Han hecho desarrollo de iniciativas enfocadas en cómo se compran los medicamentos a partir de los datos, cómo poblaciones vulnerables como las personas con VIH también han sido beneficiarios o no beneficiarios del Estado y cómo el Estado compra productos en esa línea. Entonces, PODER es una organización que se caracteriza por utilizar la información pública para poder generar incidencia. Y bueno, el laboratorio, como ya la directora Angélica hizo una presentación, es una instancia dentro de la universidad que por medio del uso de datos quiere generar procesos de cambio, procesos de innovación y de transformación. ¿Se me ayudan con la presentación? ¿Cuál fue el proceso de construcción de todos los contratos? Bueno, inicialmente estamos generando un primer proceso, un primer prototipo, que hace un consumo de datos, de datos abiertos del SICOM. Entonces, la primera etapa de este proceso fue un proceso de extracción de datos, que no solo consume los datos abiertos que tiene la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, sino que también se hace un consumo de otros datos que están disponibles, por ejemplo, en el expediente electrónico. Entonces, esa extracción está automatizada y se desarrolla en tiempo real, con la finalidad de tratar de consumir la mayor cantidad de datos disponibles dentro de la plataforma del SICOM. Una segunda etapa del proceso de todos los contratos es el proceso de transformación. Nosotros le llamamos proceso de transformación a convertir los datos que consumimos en esa primera etapa a los estándares de Open Contracting. Open Contracting, desarrolla un estándar, y es una iniciativa internacional que básicamente da una forma de estructura y nombre a los datos, a las variables. Entonces, existen algunas iniciativas, como por ejemplo las banderas, que vamos a ver más adelante, que se desarrollan de manera automatizada, una vez estructurados y ubicados los datos en el estándar de contrataciones. destacar que en el país ya existen datos de contrataciones en el estándar de Open Contracting, y es el caso del Poder Judicial. En el 2019, entre el 2019 y el 2020, el laboratorio fue apoyo al Poder Judicial para implementar el estándar de Open Contracting, y la diferencia acá es que el SICOM todavía no tiene los datos en el estándar de Open Contracting. Entonces, ese proceso de transformación que nosotros realizamos, fue básicamente hacer ese proceso de traducción. ¿Cómo se llaman los datos extraídos de SICOM y cómo se llamarán ahora a partir de la implementación y de la estructuración del estándar de contrataciones? Una tercera etapa, que es como a las etapas que técnicamente requieren más inversión o más tiempo, es el tema de dónde estamos alojando los datos y dónde los estamos guardando. Nosotros los estamos alojando en dos instancias. Uno es una plataforma que se llama Elastic, que básicamente es un espacio donde se posen y los datos que se consumen pueden ser de cualquier tipo, numéricos, cualitativos, geográficos, etc. Entonces, la plataforma tiene una capacidad de poder alojar cualquier tipo de datos y cualquier tipo de información. Por medio también de una plataforma de visualización de datos, que es una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial, que es Kibana, alojamos también un espacio web dentro de Elastic que permite que cualquier persona que quiera utilizar los datos y generar dashboards pueda trabajarlo ahí mismo. Entonces, esta primera instancia es el espacio donde se alojan y se pueden hacer procesos de análisis y visualización. La segunda semana del mes de noviembre estuvimos desarrollando unos talleres que fueron un prototipo para entender cómo las personas podrían utilizar estos datos y cuáles podrían ser las utilidades que se le podían generar. Trabajamos con periodistas, con personas estudiantes, con personas de gobierno y de sociedad civil y algunos desarrolladores con la finalidad de tomarle provecho. ¿Por qué? Porque también la idea de este espacio es que tenga más uso, más utilidad y pueda generar un impacto en los procesos de contratación. La segunda instancia en la cual trabajamos el proceso de almacenamiento es una plataforma que se llama QuienesQuién.wiki. Es un espacio construido también por la organización Poder que básicamente estructura una forma de presentación de la información de los contratos. Entonces está alojada la información previa, la información del concurso, la información de la contratación y luego el seguimiento. Una de las cosas que se puede evidenciar en la plataforma de QuienesQuién.wiki es que el sistema integrado de compras públicas tiene información limitada y la información con la cual contamos es solamente en el momento en que se ejecuta la adjudicación y el contrato. Entonces este espacio de QuienesQuién.wiki también nos permite hacer relaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la empresa del sector privado que más contratos tiene? ¿Con quién se relaciona esa empresa del sector privado? Entonces esta plataforma de QuienesQuién.wiki genera redes y nos permite trabajar de manera más profunda el comportamiento de los contratos. Podemos hacer un análisis de quién contrata a cierta institución y quién es contratado también por la institución. Hay perfiles de contratistas y hay perfiles de compradores. Entonces es un espacio sumamente interesante que también dentro de la información que estaremos generando en redes sociales pueden acceder a la plataforma. Bueno, el tercero, el cuarto proceso de la etapa de todos los contratos CR es el proceso de publicación. Básicamente nosotros hicimos un esfuerzo de poder alojar los datos en un espacio que estuviera disponible para cualquier persona. Entonces por medio de, por ejemplo, en Kibana y en Elastic se pueden crear usuarios públicos para que las personas creen visualizaciones, puedan descargar las visualizaciones, puedan descargar los datos en formatos conocidos como XLS, CSV o también en formatos mucho más técnicos como los JSON que pueden facilitar el consumo de los datos. Esta publicación de los datos está disponible y se actualiza en tiempo real. Algo que sí ha sido muy beneficioso para el proyecto es que la publicación de datos en CICOP se realiza en tiempo real. Una vez adjudicado el contrato, se actualiza la base de datos y por ende eso nos facilita que nuestro consumo de datos sea en tiempo real. Eso permite que no solo nosotros podamos tener la posibilidad de tener los datos en tiempo real, sino que también las personas que quieran utilizar los datos puedan consumirlos. Una quinta etapa, que es el proceso de comunicación. Nosotros esta etapa la desarrollamos por medio de la plataforma todosloscontratos.cr que ustedes pueden acceder y que vamos a ver en un ratito donde se aloja alguna información importante del proceso de análisis y visualización de datos que nosotros desarrollamos. No solo tiene procesos de análisis de datos, sino también tiene algunos insumos importantes que nos permitan a nosotros y a nosotras entender cómo están sucediendo los procesos de contratación en Costa Rica. Cuán relevante es la temática. Y bueno, en el contexto en el que hemos vivido los últimos seis meses a nivel institucional, político y económico, los procesos de contratación son sumamente importantes. Y la última etapa, que es la que posterior a este lanzamiento queremos impulsar, es el tema de conocimiento. Cómo vamos a generar conocimiento, cómo vamos a generar insumos que generen información, que generen conocimiento, que generen impacto a partir del uso de los datos y de las plataformas y que a partir de ello podamos crear una comunidad, un ecosistema que use datos de contratación para tomar mejores decisiones. Una de las primeras iniciativas que ya estamos trabajando y que esperamos lanzar el primer mes del próximo año es cómo instituciones públicas, como el SINARD o como RACSA, se han convertido en los principales oferentes del Estado. Y cuál es la capacidad institucional que tienen estas instituciones para poder ser oferentes. En la mayoría de los contratos lo que nos hemos dado cuenta es que estas instituciones se están convirtiendo en intermediarios. Entonces, al final de cuentas, hay un costo mucho más alto para el Estado de recontratos. Ese estudio y un caso muy específico que estamos analizando a partir de las evidencias de los datos nos van a permitir generar conocimiento, entender por qué suceden estos fenómenos, por qué gracias al análisis descriptivo de los datos podemos encontrar puntos aislados de los comportamientos y poder evidenciar qué está sucediendo en esos procesos. Entonces, todos los contratos, hoy lo vemos como una plataforma, pero en general es una iniciativa, una iniciativa que está viva, que queremos seguir desarrollando y que queremos seguir aprovechando. ¿Qué se puede hacer entonces con la plataforma de todosloscontratos.cr? Bueno, se puede visualizar y analizar datos de contratos que ya ustedes pueden acceder y ahorita vamos a ver en la plataforma un par de visualizaciones que agregamos a partir del consumo de la plataforma de Elastic y Qubana. También se puede acceder a datos de forma agregada. Por ejemplo, podemos encontrar quiénes son las instituciones que han contratado a MECO en los últimos 3, 4 años. Y por qué entonces nos podemos dar cuenta que MECO es el primer oferente del Estado. El oferente que más recursos ha recibido de las instituciones del Estado. No es algo que nosotros decimos, no es algo que los medios de comunicación o las noticias dicen, sino es algo que nos indican los datos. Un ejemplo de eso es el comportamiento de los oferentes del Estado. ¿Por qué podemos evidenciar que el Estado también contrata instituciones públicas? Eso es otro de los tipos de información que podemos encontrar. Tenemos la capacidad en las plataformas de reconocer de manera sencilla las características generales de los procesos de contratación. ¿Cuáles son los principales tipos de contratación? ¿Cuáles son las principales monedas en las cuales contrata el país? ¿Cuáles son, por ejemplo, los meses en los cuales se hacen más procesos de contratación? ¿Cuáles son el 20% de los oferentes que se llevan el 80% de los contratos en el país? Esos han sido también uno de los hallazgos que nosotros hemos encontrado a partir de los procesos de contratación. Entonces, por medio de las visualizaciones que hemos ido generando y de un dashboard general que ya existe de Costa Rica, podemos evidenciar de manera práctica cuáles son esos resultados generales que nos describen y nos caracterizan los procesos de contratación en Costa Rica. También podemos profundizar sobre los procesos de contratación a nivel municipal. Una de las cosas que logramos hacer fue destacar los niveles de las instituciones y los dos niveles que destacamos fue nacional y municipal. No solo están las municipalidades, están las juntas de educación que pudimos desagregar, están las asociaciones, algunas asociaciones de desarrollo, algunas juntas de salud, consejos de distrito. Entonces, pudimos detectar cuáles eran esas instancias públicas que están inscritas en SICOP como compradoras y que pudimos desagregarles a nivel regional. Entonces, por ejemplo, en uno de los talleres que tuvimos, que participó una persona geógrafa, nos decía, a mí me sirve mucho esa desagregación porque yo puedo ver cuál es la distribución del presupuesto a nivel de compras nacional. Yo lo puedo visualizar en un mapa. Puedo detectar cuáles son los municipios que más compran y cuáles son los municipios que menos compran. O evidenciar que hay municipios aún que no están en el sistema integrado de compras públicas. De hecho, uno de los hallazgos es que 10 de las municipalidades todavía no están en el SICOP. Y muchas de ellas tienen muy pocos contratos, es decir, se incorporaron entre el año anterior y inicios de este año. Bueno, ahí Enrique, que es parte de la dirección de contratación, nos puede confirmar eso. Otros detalles de los contratos que están contemplados en las bases de datos, como las modificaciones al cartel, personas encargadas del acto de objeción contra el cartel, evaluaciones técnicas, entre otros. Entonces, la plataforma, por medio del consumo de datos del expediente digital, nos permite tener de manera práctica esos datos que no están alojados en la base de datos abiertos que publica SICOP. Entonces, los algoritmos desarrollados por el equipo de poder nos permitió tener esa información de manera práctica y no tener que ir a buscar a los expedientes digitales de SICOP toda esa información. Entonces, la plataforma nos permite tener de manera general y agregada ciertos datos que son realmente importantes. Quisiera que entonces pasemos a la plataforma para que veamos algunas generalidades del espacio web. Bueno, esta es la parte introductoria, donde explicamos qué es el contenido de todos los contratos, qué información consume, por qué es importante que exista transparencia en materia de contratación pública. En esta primera parte, o en esta segunda parte, que es el tema introductorio, destacamos algunos datos relevantes, como por ejemplo, cuál es el impacto de las compras públicas en el producto interno voluto. O por ejemplo, cuál es el impacto de las compras públicas en el presupuesto público. Esta información ha sido producto de la investigación que nosotros hemos desarrollado, no solo analítica de los datos, sino también general del contexto de las compras públicas, basándonos en bibliografía de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Hacienda y de la OCDE, que han hecho una caracterización general de los dos últimos años del sistema de compras públicas. Esta línea que ven ustedes, números y colores verdes, es una visualización de datos que nosotros produjimos en Kibar. Entonces, nos da una visualización general de cuál es la información que tenemos o de quién. Tenemos 175.536 contratos desde el 2010 hasta el día de hoy, en tiempo real. Información, hay información de 176.000 contratos. Tenemos 269 instituciones públicas mapeadas con sus contratos, algunos con muchos contratos, como por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, el ICE, que desde el 2010 han venido comprando en el sistema. Y también tenemos instancias que tienen un contrato, por ejemplo. Lo importante es que ya se conglomeran la mayoría de instituciones en el SICOP, y es algo que nos da evidencia a los datos. Tenemos 13.165 adjudicatarios, es decir, oferentes que han ganado concursos. Hay oferentes que no han ganado concursos, pero desconocemos ese número, porque es información que todavía no está en los datos disponibles. Y también, importante e interesante, de las 82 municipalidades, que tenemos 72 están en SICOP. Esto nos permite generar una caracterización de cómo se están comportando las compras públicas. Algo que también destacamos dentro de nuestro proceso de extracción, de transformación y de limpieza de los datos, son algunas malas prácticas que se implementan en los procesos de gestión de datos. Es decir, esas cosas que no nos permiten tener datos de la mejor calidad. Hemos sistematizado en el espacio web las seis principales malas prácticas que evidenciamos en el proceso técnico de transformación y análisis de datos. Hay una falta de estandarización de datos. Pueden existir nombres de instituciones todo en mayúscula o todo en minúscula, con tildes, sin tildes, con guiones, sin guiones. Entonces, eso no nos permite generar un proceso de análisis sano, sino que genera vicios en cuanto a la gestión de la información. O, por ejemplo, los separadores de miles o decimales, algunos con comas, algunos con puntos, y eso genera problemas a la hora del consumo de datos. Y es algo que es muy importante. Estamos en Costa Rica, un país que ha trabajado mucho tiempo por los temas de gobierno abierto y datos abiertos, y es un país que todavía no tiene en su principal sistema de contratación el estándar de Open Contracting. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que ese proceso técnico de estandarización, de acuerdo a los estándares, nos va a generar evidencia que nos va a permitir mejorar la calidad de datos. Incongruencias entre los montos publicados, que también eso es algo importante. A veces, por problemas de digitalización, o por problemas propiamente de los sistemas de información, hay montos que no son los adecuados y que nos da errores en cuanto a las sumatorias y a los resultados de las contrataciones. Por ejemplo, pueden haber tres ceros de más, o no hay separadores de miles, entonces eso infla algunos datos y nos genera errores en los procesos de análisis. Importes sospechosos, por ejemplo, hay contrataciones de un colón, o de cero colones, o de colones muy grandes. Entonces, esas son evidencias que nos indican que algunos procesos de contratación, o por lo menos la gestión de la información de esos procesos de contratación, no es sano. Y que en esos procesos que no son sanos, se permite que se colen algunos elementos de corrupción que hemos evidenciado, por ejemplo, en países o en otros casos ya más analíticos profundamente, que por la mala gestión de la información se permiten este tipo de cosas. Duración de los contratos. En algunos casos no hay información de cuánto dura un contrato, o a veces los datos son muy amplios en cuanto a la duración de las contrataciones, o muy cortos. Entonces, hay muchas inconsistencias en la duración de la información. Puede ser que realmente no se tenga claro a nivel institucional los tiempos de la duración de las contrataciones, o puede ser que realmente haya problemas en la gestión de la información. Tenemos nombres de los contratos. A veces compra equipo y no sabemos si es una computadora, si es una fotocopiadora, si es una computadora, etc. Eso genera vicios en los procesos de contratación y permite que los procesos incluso no sean competitivos. No se les puede dar trazabilidad. Por ejemplo, si en el plan de compras para el próximo año, yo pongo compra equipo de cómputo con tales especificaciones y hago un proceso de contratación de compra equipo, no me permite dar trazabilidad. Entonces, esas alertas son importantes en los procesos y en los análisis. Y finalmente, otra de las cosas que para nosotros como país es un problema en general es el tema de las direcciones. Los procesos de contratación tienen que tener una dirección de la persona o de la empresa que es oferente. Y en la mayoría de los casos o no está, o es algo sumamente informal que no permite incluso identificar a quién se le está contratando. Entonces, son seis de las principales, pero existen muchísimos vicios que estaremos lanzando en un informe también que vamos a estar desarrollando más profundo de entender cuáles son esas malas prácticas, cuáles son los ejemplos, cuáles podrían ser buenas prácticas y algunas recomendaciones que vamos a lanzar el próximo año posterior al ejercicio de esta plataforma. El Andi también tiene una sección donde publicamos informes, noticias relacionadas a los procesos de contratación. Ahí pusimos dos ejemplos, una noticia del Semanario Universidad donde se evidencia obviamente los últimos escándalos de corrupción y un informe que nos hizo la OCDE en conjunto con la Dirección General de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda que dice cuáles podrían ser los próximos pasos del país en materia de transformación del sistema de contratación. que nos permite generar información concentrada para que cualquier oferente o cualquier usuario de la plataforma de todos los contratos pueda no solo ver datos sino que pueda ver temas de actualidad, temas de hacia dónde podría ir esta temática en cuanto a implementación. Tenemos otra visualización que quisimos extraer porque para nosotros es sumamente importante que la gente se dé cuenta de cómo se están desarrollando los procesos de contratación. entonces desde el 2010 que es el primer punto verde hasta el día de hoy podemos ver cómo han venido creciendo los contratos o los procesos de contratación en SICOP. Recuerden que estamos trabajando solo con los datos que están en SICOP y si pueden ver en el lapso de un año siempre hay un pico al final. Eso básicamente nos está indicando que en el mes de noviembre las instituciones o en general el país compran más que incluso los primeros cuatro o cinco meses del año. Entonces una de las cosas que a nosotros nos genera esa alerta es dos cosas no se están planificando bien los procesos de contratación o simplemente se está comprando por comprar. Entonces eso nos da evidencia de que deberíamos de hacer un proceso de investigación para entender qué es lo que está sucediendo en los meses de noviembre. Esta gráfica para nosotros es sumamente relevante y bueno pueden ver el último pico que es el mes de noviembre. Ese pico es el tiempo real de cuáles han sido los procesos adjudicados en este último mes. Entonces esta plataforma no solo va a contener información sino que también va a tener nutridas visualizaciones de datos que le va a permitir a personas usuarias de los procesos de contratación a personas que trabajan por temas de transparencia a poder entender este tema. Y por último tiene uno de los elementos que para nosotros es sumamente importante que es el trabajo que hicimos de banderas. ¿Cuáles podrían ser alertas que nos están diciendo que el tracking o el proceso de cada contrato no es correcto o no está siendo efectivo? Nosotros dividimos las banderas en cinco banderas transparencia, temporalidad, trazabilidad, competitividad y confiabilidad. Cada una de estas secciones de banderas tiene diferentes indicadores que también están establecidos en la plataforma y que nos da una evaluación. Algunas de estas banderas se miden a nivel porcentual, otras son con valores booleanos, sí y no, y a partir de eso y de los algoritmos desarrollados tenemos una evaluación de las instituciones a partir de los contratos. Es decir, con base en estas clasificaciones cuáles son las instituciones que son más transparentes, es decir, que tienen más información de los contratos. Cuáles son las instituciones que dan información de la temporalidad o cuáles contratos contienen. Entonces, hacemos un análisis de todos los contratos y se le da una ponderación a la institución. Esto nos va a permitir generar algún tipo de incidencia y de presión para que lo da información que gestionan las instituciones en el CICOP sobre sus contratos cada vez sean mejor, de mayor calidad y de mayor transparencia. Tenemos otras banderas como trazabilidad que nos da información de la posibilidad de dar rastreo hacia dónde va el dinero y de dónde viene, incluso la posibilidad de poder rastrear de cuáles partidas se financia y hacia dónde a cuáles empresarios o personas contratadas por el Estado llegan esos recursos. Competitividad, si hay información o si hay evidencia de la participación abierta, disponible de la mayoría de oferentes o de los oferentes que existan, es decir, y ahora que está Diego por acá, que no haya la mayoría de contratos para tres o cuatro invitados, sino que sea realmente un proceso competitivo y por último la confiabilidad que es una bandera que se construye de todas las anteriores para poder dar evidencia de dónde estamos y cuál es el rol de cada una de las instituciones en los procesos de contratación. Aquí está la primera corrida que nosotros hicimos de la evaluación. Curiosamente, el primer lugar en cuanto al ranking de las banderas es la municipalidad de Osa, la municipalidad de Pocosí. A nivel de información que existe, podría ser los mejores resultados, quizás no la intención o los procesos de contratación sean los más adecuados, pero efectivamente a nivel de las banderas nos da el resultado. Esta visualización ya tiene una barra que ustedes pueden desplazar, clasificamos y escogimos las instituciones que tienen más de 10 contratos para que realmente la medición tenga efectividad porque teníamos juntas de educación que tenían un contrato y que más o menos su evaluación tenía un 80 y resto. Vean que las instituciones que tienen más de 10 contratos más o menos la más alta son 76. Todavía tenemos mucho que resolver y mucho que mejorar. Ahí, esa es una visualización que nosotros también generamos en Kibana a partir del consumo en Elastic. Entonces, básicamente, la plataforma también tiene la posibilidad de consumir visualizaciones y que incluso si alguna persona que está interesada en la plataforma y en las visualizaciones quiere generar una visualización y quiere que la entrustemos, nosotros podemos generar un espacio para eso. Más abajo, ah bueno, en el botón azul hay un enlace a quién es quién.viki se los voy a dejar ahí como de tarea pero es básicamente donde están alojadas las caracterizaciones de los contratos. Por ejemplo, el ICE es el principal comprador del Estado. Lo verde, la referencia verde es cuando hemos sido proveedores y la referencia roja es cuando somos compradores. Entonces, vean que el Banco Nacional, el INSS y el ICE son instituciones que son proveedoras y compradores. Pueden ingresar a cada uno de los enlaces verdes y rojos y hay una desagregación de la información que caracteriza a esa institución. Claro, si querés me ayudas con cualquiera. Este fue el ICE. El ICE así es el comportamiento de los contratos. Hay una desagregación de los contratos que ha desarrollado y uno puede ir directamente a profundizar cuál es la información. Yo sé que ahora que está Diego Miranda acá, regidor de la Municipalidad de San José, mucha información que vos has destacado de ciertos contratos podrías ir a profundizar qué hay detrás de ese contrato, qué información tiene y quiénes han sido los beneficiarios. Y bueno, efectivamente, en esta plataforma de quienesquién.wiki es una plataforma que aloja cada una de las etapas del proceso de contratación. Claro, si querés volvemos a la plataforma y acá abajo está la metodología de cómo se construyen las banderas. Entonces, le permite a las personas usuarias como ustedes o las personas que nos están viendo en el live poder entender cómo se construyen esas banderas, cómo se construyen la evaluación y cómo se da el resultado final. y finalmente en el espacio también tenemos el equipo de trabajo que hemos sido muchas personas que nos hemos incorporado del equipo técnico, el equipo ejecutivo, de la idea, del perfilamiento de los datos, del trabajo técnico y además hay un espacio de contacto. Esto es algo muy importante. Para nosotros el espacio de contacto viene siendo el espacio más importante de la plataforma porque es algo que nos va a permitir estar en comunicación constante y poder hacer crecer la iniciativa. Por ejemplo, cómo podemos generar incidencia e impacto a partir del uso de los datos en la academia. Cómo los comunicadores y comunicadoras de medios locales y medios nacionales pueden generar incidencia a partir de la visualización de información y de datos en todos los contratos. Entonces, a nivel general está la plataforma todosloscontratos.cr que nos da una caracterización y nos permite acceder a datos de manera democrática de contratación que nos permita entender qué está sucediendo y cuáles son esos problemas que permiten que haya ambicios en los procesos de contratación. Ahora sí que nos volvemos a la presentación y antes de terminar quiero darle un agradecimiento a mi equipo, al equipo de laboratorio, Alejandro y Ernesto que han sido las personas que se han echado el proyecto al hombro, hemos tenido retos técnicos, nos ha tocado aprender a programar, nos ha tocado a desarrollar procesos de investigación muy, muy profundos y de verdad para nosotros es un gusto. Quiero que vean las caras porque si en algún momento quieren seguir trabajando con nosotros, la idea es que nos puedan contactar, que puedan desarrollar sus iniciativas, que puedan trabajar procesos de visualización, análisis de datos e incidencia política a partir de esto. y lo más importante es que nosotros queremos que esto no solo sea una herramienta para ver datos, sino que sea una herramienta para que realmente las personas se empoderen, realicen un real proceso de involucramiento ciudadano y de traqueo de los recursos públicos. Estamos en un contexto sociopolítico-económico, o sea, le podría poner todos los temas ambiental, social, de género muy, muy complicados y que la única forma en la cual podríamos mejorar es que nosotros como ciudadanía nos permitamos involucrarnos en esos procesos, tomar la mayor cantidad de visiones y poder incidir de manera positiva en los procesos. Y uno de ellos es cómo el Estado compra, cómo nuestros recursos y nuestros impuestos se están viendo invertidos. Entonces, la verdad es que para nosotros es un gusto tener esta plataforma y la idea es que sigamos creciendo como comunidad, síganos en redes, ahorita Alison al final va a dar unos detalles de nuestras redes, pero la idea es que sigamos creciendo y podamos seguir desarrollando iniciativas de esta materia que no solo son de transparencia sino también de incidencia ciudadana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Jorge por el detalle de la explicación con la iniciativa que nos encontramos lanzando hoy. A continuación, le voy a dar la palabra a Martín para que nos comparta más sobre la plataforma. Hola, buenos días, mi nombre es Martín ahora sí. Buenos días. Adelante Martín. 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 Adelante Martín, adelante. Ahora sí, ok. Bueno, buenos días, mi nombre es Martín Silicán, soy coordinador de tecnología en Poder, Poder es una ONG mexicana que viene trabajando en temas de captura corporativa del Estado ya hace 10 años y en particular dentro del programa de tecnologías para transparencia nos enfocamos en el análisis de contrataciones públicas. Es un trabajo que venimos haciendo ya, yo estoy hace 4 años en la organización y el equipo que hemos construido y los procesos y los software que hemos construido creemos que están listos para ser utilizados no solamente dentro de México sino en toda la región latinoamericana y en ese sentido pudimos lograr a través de esta alianza con el INNOVAB en Costa Rica la implementación de todos los contratos que es un proyecto que originalmente habíamos desarrollado para México todos los contratos que fue para la nación original que se publicó en el año 19 y fue premiada por los Sigma Awards que nos entrega el área de la Asociación de Periodismo de Datos Europea y también ganó el premio de periodismo de la Fundación Cabo de Colombia entonces el trabajo que hicimos fue un poco lo que contó Jorge de determinar cuáles son los criterios de evaluación para los contratos convertir los contratos a estatus de contrataciones abiertas y publicar esta información en un formato accesible para poder permitir procesos de impacto en la mejora de las contracciones públicas entiendo que esto ya ya se explicó lo que quisiera hacer es mostrarles rápidamente un diagrama de cómo funciona la aplicación de OPPIS este es un modelo que hemos hecho en el que se explica el diseño de esta aplicación empieza en la parte amarilla con las fuentes de datos que son contratos de proveedores bolsas de valores etc y esto pasa con un sistema que se llama TML para extraer la información se transforma a listas de contribuciones abiertas aquí se encarga el sistema de base de datos el sistema de base de datos consolida los datos para poder publicarlos se hace evaluación de calidad de datos en todos estos procesos hemos colaborado con el área de innovar tanto para entender cómo venían los datos del origen del SICO para hacer la prueba de calidad del proceso y luego se hace el proceso de visualización de datos utilizando una herramienta de exama que está debajo de algunas de las clases que aparecen en la JOP y además hemos facilitado el acceso a la herramienta avanzada de análisis a algunos aliados en Costa Rica y luego otra vez en nuestra API esta información está disponible para su reutilización y una de las formas en la que esta información se reutiliza es quien es quien punto wiki quien es quien punto wiki es nuestro sitio principal tenemos todos los datos que tenemos publicados hay más de 7 millones de documentos que tienen quien punto wiki y es un sitio que tiene 200 mil usuarios únicos por mes es una cantidad de gente muy importante que entra a través de google principalmente y que lo utilizan para buscar información sobre empresas o sobre cantidad de contrataciones o cantidad de contrataciones para sus investigaciones para analizar la competencia lo utilizan periodistas lo utilizan académicos los investigadores y como dije también la información está disponible en conjunto a través de la API para que se pueda trabajar en toda la información completa nos interesa que se puedan hacer análisis de toda la información completa que tenemos porque no es solamente lo que publicamos ahora en la API publicando a lo largo de las siguientes meses sino que también queremos que se pueda hacer un trabajo más profundo para ver todos los contratos de una institución todos los contratos de un proveedor para analizar por qué se han hay para analizar por qué se han dado estas situaciones y podamos entre todos comprender mejor y mejorar los procesos tanto de compras públicas como de transparencia sobre esas compras públicas para garantizar los derechos de los ciudadanos costarricenses a través de los procesos de la educación pública les agradezco mucho espero que resulte muy útil esta herramienta agradezco al equipo de innovar a la UCR y a todos los presentes que han colaborado con este proyecto y realmente espero que la cultura de la que está en Costa Rica en este momento el lanzamiento de este proyecto sea algo positivo y que facilite o favorezca los procesos de mejora eso es todo mi intervención por este momento y bueno siguen con el evento muchas gracias muchas gracias Martín a continuación le daré la palabra al doctor Leonardo Castellón decano de la facultad de ciencias económicas buenos días quiero enviar un cordial saludo a Angélica Vega Hernández directora de la escuela de administración pública Alison Quezada Agüero coordinadora del laboratorio de innovación al equipo de ateros de Innoab liderado por el profesor Jorge Umaña docente de la escuela de administración pública a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión de las redes sociales aquí un cordial saludo representantes del ministerio de hacienda del poder judicial de la ULACID cordial saludo al señor regidor de la municipalidad de San José don Diego Miranda que nos acompaña por acá a Carolina cordial saludo también me complace mucho haber sido invitado como decano de la facultad de ciencias económicas a la presentación de esta plataforma todos los contratos CF una iniciativa que tiene como objetivo promover la disposición oportuna de datos de contratación facilitar la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana en las organizaciones públicas y así promover mejoras en la ejecución de procesos de contratación administrativa celebro esta feliz iniciativa y la importancia quiero analizarla de tres perspectivas la primera es una perspectiva desde el punto de vista constitucional y aquí quiero recordar que el artículo 11 de nuestra constitución política establece la obligación de nosotros como funcionarios y como funcionarias públicas a la rendición de cuentas y a ser objeto de evaluación de resultados y esta plataforma permite precisamente que sintamos la presión de esta obligación constitucional de la rendición de cuentas y de la evaluación de resultados en el artículo 176 de reciente reforma de nuestra constitución 176 dice la gestión pública se conducirá de forma sostenible transparente y responsable ahí hay tres elementos que se agregan a la constitución pública y aquí estamos contribuyendo a uno de ellos que la transparencia así que con esta iniciativa le estamos dando contenido y posibilidad a la ciudadanía esta es la segunda perspectiva de mi análisis de tener el poder para generar esa presión de la evaluación de la rendición de cuentas de la transparencia y es que justamente la ciudadanía detenta el poder así lo establece el artículo 9 de la constitución política y ese detentar el poder tiene sus responsabilidades ¿verdad? y también tiene sus derechos y la responsabilidad de la ciudadanía también está en vigilar en fiscalizar la gestión pública y esta herramienta que hoy nos presenta porque que nos presenta Martín a quien también aprovecho para saludar le da la posibilidad a la ciudadanía de poder generar esa presión de generar esa fiscalización con datos con datos abiertos que están en nuestro sistema de compras de compras públicas y esto lo enmarco dentro del gobierno abierto si estamos hablando de gobierno abierto esto es lo que nos permite tenemos una apertura de datos dentro del CICOP pero esto requiere como muy bien lo explicó Jorge todo el procesamiento el extraer el transformarlos en información que nos permita toma de decisiones basada en evidencia ya Jorge nos adelantó algunos datos y nudo que van a salir muchos más a través de esta plataforma y el uso intensivo que nosotros podamos hacer y es que esta plataforma le va a permitir a la ciudadanía interactuar pensar reclamar exigir y participar porque como les decía es nuestra responsabilidad y esto Jorge nos lo adelantó tiene que ver también con la lucha frontal contra la corrupción la reciente encuesta de opinión que publicó el CIEP dice que para nuestra ciudadanía el principal problema en este momento en Costa Rica es la corrupción y los casos que ahora llenan los medios de comunicación de los casos de corrupción tienen que ver con el tema de contratación pública de cómo se contrata de cómo se gestionan esos contratos y que tienen que ver con obra pública así que estamos también construyendo ciudadanía con este tipo de esfuerzos iniciativa la tercera perspectiva de análisis de la importancia de esta iniciativa lo vemos desde el punto de vista de la academia y la universidad de Costa Rica la universidad más importante de la región de la mano con prestigiosas organizaciones como Poder como Ivos colocan en las manos de la ciudadanía esta poderosa herramienta cuál es la información y la formación como les decía estamos en una situación compleja desde el punto de vista fiscal donde tenemos un déficit enorme donde la relación deuda-PIP alcanza niveles realmente preocupantes y que iniciativas como esta vienen en la línea de aportar en el uso eficiente de los recursos en el uso honrado y ético de nuestros recursos para que se pueda generar el valor público al cual como instituciones públicas estamos obligados a generar quiero realmente felicitar esta iniciativa por parte de la escuela de administración pública de nuestra facultad porque justamente dentro del objeto de estudio de la escuela de administración pública están los procesos de gestión de la contratación pública que lo estudiamos tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado y desde la acción social como es este proyecto de INNOVAO sumamos a la razón de ser de nuestra alma mater cual es encontrar problemas inconsistencias y proponer las soluciones como bien Jorge nos dijo que se van a que se ha empezado a surgir de manera natural de esta de esta iniciativa pero es que también dentro del área de trabajo del INNOVAO hay un sinfín de proyectos relacionados como este que quisiera mencionar solo algunos la escuela de presupuestos abiertos la escuela de contratación abierta el INNOVAO es parte de GIF de la iniciativa global para la transparencia fiscal es decir esta no es no es una iniciativa aislada sino que es una estrategia en la cual la academia suma para que la ciudadanía pueda poner el ojo sobre la administración pública y dentro de esta responsabilidad y liderado por doña Angélica en la escuela se encuentra un proceso de fortalecimiento de su plan de estudios en el tema de contratación pública particularmente a nivel de licenciatura para atender los nuevos requerimientos que la ley de contratación pública aprobada en mayo de este año le establece como reto al país y ya la escuela de administración pública se está preparando para el 2023 estar atento y tener la capacidad de atender estos requerimientos y es así como entonces la escuela se mantiene a la vanguardia de la enseñanza del estudio e investigación de la administración pública lo cual es digno de una sincera felicitación quiero cerrar agradeciendo al laboratorio por supuesto por todo este proceso Alejandro estudiante de administración aduanera y comercio exterior no solo es decir no estamos trabajando solo con estudiantes de administración pública y también Ernesto que Ernesto es estudiante de las ciencias políticas entonces vean como es un trabajo interdisciplinario que es digno también de celebrar como espacio de construcción de nuestra universidad agradecer a poder el apoyo que nos ha dado y a ellos también por supuesto y no tengo duda de que vendrán muchos más éxitos más logro y sobre todo mejor en la gestión pública muchas gracias buenos días muchas gracias al doctor Leonardo Castellón por estas palabras y con esto daríamos cierre al lanzamiento de todos los contratos punto CR sin antes dejarles la siguiente reflexión el control político es un pilar básico para la democracia sana por eso proponemos a disposición nuestra plataforma a medios de comunicación personas académicas o cualquier otra persona ciudadana que desee investigar acerca de las contrataciones públicas de nuestro país muchas gracias a todos los que nos acompañaron por redes sociales síganos a través de Instagram y Facebook arroba innovada UCF les deseamos un lindo día y a todos los que nos las que nos an en el